Vamos a ver lo que va a pasar el día domingo también en Lima, porque se corren dos carreras, 15K y 5K, el Run and Rock. Por cuarto año consecutivo, se celebrará en Lima una carrera muy especial y peculiar que se ha ganado el corazón de todos los Runs. Bajo los formatos de 15 y 5 kilómetros, se dará inicio a la Music Rock and Run 2018, en donde todos los corredores escucharán rock and roll de bueno, mientras sacan a flote toda su resistencia. Fecha ya está pactada y será este domingo, el 28 de octubre, siendo el punto de partida Los Domos Arts de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Desde las 6 de la mañana, los atletas podrán gozar de un calentamiento conjunto, para luego, a las 8 salir, con todas las pilas en busca del primer lugar. La llegada de ambas modalidades será en el mismo lugar de la partida, teniendo un circuito cercano y seguro en los alrededores de la Costa Verde. Los organizadores han confirmado que habrá puntos de hidratación, baños en la zona de partida y hasta servicio de guarda rock. Las inscripciones son a través de la web oficial de la carrera y aún están abiertas, así que no hay excusas para perderse esta oportunidad de hacer ejercicio a las orillas del mar y con el mejor rock de todos los tiempos. Ya saben, este domingo run and rock, y tienes además, no es ron, así no es run and rock, la posibilidad del 15K o el 5K, de acuerdo a tus posibilidades realmente. A buen domingo, además haciendo deporte y en familia y con buena música. Vamos ahora.